Costilla de pecho de ternera. Costilla del hueso ancho. Buena pinta de sacar esta costilla, ¿no? Trae el vaso. Mientras tú cortas. Que para de pecho tiene pinta que me va a hacer falta. Mira que hay gente que nos pide esa, ¿eh? Pasar. La ven así, con buen aspecto. Y hay algunos, a mí ahora igual no se ve tanto, pero antes en muchos bares, en menús y así, pedías costilla y te sacaban igual dos o tres trozos de esta y uno de estas, de pecho. Metía en el pecho ahí con la costilla. Estas dirán que está bien cocida, ¿no? A ver. El desagüe está buenísimo, pero yo... Ya. Cunde más que estas otras carnes, porque si sacas esto a una cuadrilla grande, con tres cachos te han comido todo.